Hola a todos soy Killer y aquí estamos una vez más con DOOM 3 y vamos por donde lo dejamos otra vez veníamos de buscar al que estaba desaparecido al ingeniero o al doctor científico como queréis llamarlo y después de verlo pues bueno empezó aquí el desastre, zombies por todos lados, zombies everywhere, gritos, sangre, trepillas, pizzerillas vamos gore y lo que nos gusta sustillos a doquier y a darle caña así que vamos lios a todas las unidades restantes, aquí el sargento Kelly, no puedo llegar a Mars City, silencioso y a ser general marino y esperar más las instrucciones, corto oye tú, aquí arriba, deprisa voy, 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 voy vale, hombre que habla con la boca cerrada ten cuidado, no sé lo que hay ahí fuera pues zombie, cosi casi gente que te quiere matar, amiguito mira que bonito y que fiestas han liado party hard me ha reventado la cara leche pda si jugáis recordad, mirad siempre todo lo pda lo correo de los pda que dan información valiosa para abrir los nuevos suministros bueno, la caja de suministros y también entrar un poquitín sobre la historia aquí Mark Stanton, encargado del soborgo situado actualmente en Mars City soborgo dicho no estoy seguro de a quién mandarle esto así que he decidido enviarlo a unas cuantas personas si está usted en la lista de destinatarios le ruego dedique un momento a analizar este informe es bastante importante estoy muy preocupado con los procedimientos de envío que hay aquí yo soy el encargado del soborgo lo cual se me debe instruir pero no sale de Mars City pues aquí hay alguien que está menoscabando mi posición y que me impide obtener los datos de todo lo que se envía es inaceptable no hablo de una mera anotación negativa en mi próximo informe se trata de mi trabajo y estoy harto de que se me excluya no tengo ni idea de quién le dice a las tripulaciones que saquen y traigan mercancías sin permitirme redactar o procurar el sobordo pero sea quien sea, debe dejar de hacerlo uno de los trabajadores del puerto llegó a mandarme la corra cuando intenté evitar que uno de los últimos contenedores fuese enviado directamente a la vía he preparado un informe al respecto y hablaré personalmente con el jefe de tránsito la próxima vez que lo vea indígete a tu último punto de reunión conocido y fortificado de posición te encontraremos el de la polla el revolsillo mi otro amigo pokémon mi otro amigo pokémon mi otro amigo pokémon y como anda si no tengo cerebro ehh como anda vamos a catar un poquito de petola me ha quedado sin munición yo he venido por aquí verdad el de la croqueta no me mola eh de croquetmovition o tecni o como quiera llamarlo. Bien, ¿y ahora por dónde es? No me quiero perder. Yo vine por ahí. ¿Y ahora por aquí? Bien, 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 bien. No me arda. Bueno, ya sé qué hace con fallo. ¡Ahí! ¡Hostia, un mordico! Alcelipa que dura más. Alcelipa, un mordico. Es un boom, eh. ¡Boomé! ¡Hola! ¡Cuántos amiguitos me invitan a su fiesta! ¡Qué generosos son! ¡Qué bueno! ¡Me ven! ¡Me saludan! ¡Gente más amable! ¡Qué buena gente! ¡Todo aquí! Un brazo, oye. Bueno, pues aquí un detesto de suministro, o el PDA está más adelante. Ah, aquí otra PDA. A ver, el PDA está por aquí. Bueno, a ver, correo. Ataca del paciente. Nada. Nada. ¿Todo aquí? Doctor Thomas Cation. A las 15.47, el paciente Jonathan Wills fue admitido tras repetidas quejas de insomnio y náuseas. Vamos a escuchar. Según la enfermera, el señor Wills estaba tranquilo y no exhibía síntoma alguno cuando se le trajo a la sala 5 para su examen. No obstante, para cuando fui a examinarlo a las 16.10, su personalidad había cambiado dramáticamente. Cuando entré en la sala, el señor Wills se abalanzó sobre mí con un bisturí que había robado de mi armario de instrumentos. Con la ayuda de un enfermero, logramos reducirlo y sedarlo sin que nadie saliese herido. El señor Wills fue medicado abundantemente, pero en los 20 minutos que lo dejamos sin atender, logró grabarse tres símbolos en el brazo y se cortó su propia lengua en dos mitades. Acerca de la causa de sus problemas, solo puedo realizar conjeturas. Espero que esos psiquiatras adicionales lleguen pronto. Mientras tanto, en respuesta a ese ataque, todos los instrumentos médicos y el armamento deberán guardarse en un armario de seguridad del hospital, con el código 347. Fin de registro. Thank you. Pues sigamos. Te opacias. Valencia. Vale. Me ha apagado. Miren hombre. Te da vergüenza. Y así pongo la vida. Que son estos de petalina, me pego cuando ellos se rompen, son de petalina, mira, ¿viste? Y el petalina asusta. Esplastita, Skull. Subidón, subidón, subidón. Subidón, subidón, subidón. Y aquí está el truco. Averiguar cómo abrir esta sala. A ver qué encuentro en PDA por aquí. Porque me hace la pena pillarse... Es el PDA. Muy bien. ... 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 Dirígete a los laboratorios Alfa. Es la ruta más rápida para encontrarlos. Actualizaré la autorización de seguridad de tu PDA desde aquí. Muy bien, pues vamos a seguir. Reunirse con el equipo Bravo en los laboratorios Alfa. Cruzar la administración hacia los laboratorios Alfa. Pues bueno, pues vamos a los laboratorios Alfa. Ahí estoy en los anillos. Querían hacerme un sándwich, eh. Pero aquí estaban los aseos. ¿Dónde era? Bueno, la cocina y los aseos. Bueno, por ahí. Pillo un poco de serienta. ¡Ay, que está loco! ¡Está todo loco! ¡Oh! ¡Haz un zombie se mueve muy bien, eh! ¿Un zombie o infectado? ¡Poseído! ¡Mmm! ¡Poseído mejor! ¡Por ahí! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! Que pasaido Pasaido pospuch Vamos junto UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Joder, que truño. ¿Qué quién se os ha pasado? ¿De vientre? De vientre como la guada. Yo soy de vientre. Si se, voy a cagar. Voy a ser de vientre. Tú, guau, hay Pokémon. Te voy a llamar a Ricky. No, Ricky no. Ricky suena un poco raro. Oh, Timmy, no. Timmy, Timmy, Timmy. Te va a llamar a Timmy. Timmy, espérate, que me vas a investigar un poco. Timmy, no seas ansia. Timmy, no seas ansia, eh. Vamos, Timmy, guíame. Marine, tienes que alcanzar al equipo bravo cuanto antes. Necesitan todo el apoyo que puedas prestarle. Enviar esa transmisión es creyente para nuestra supervivencia. Muy bien, Timmy, muy bien. Timmy, no es corredando. Timmy. Timmy, te me he conocido como el hijo secreto de Atleto de Dog. Porque vamos a acomodar. Ahí, tú a quemarropa, que duela. Este es mi Timmy, que bueno es mi Timmy. Dukanmate. Bueno, pues, vamos a buscar la llave de Dukanmate. Escucha. Le va a tirar una cosa a mi Timmy. Tú, 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 tú tranquilo. Tú descanses ya, ¿vale? Me damos que te... Que te tropeo o algo. Vale, pues yo como me gusta investigar. Y la curiosidad es mi otro gato. Vamos con esto. Duntre, que está lleno de sagratitos, de cosas escondidas. A ver, pete, que me hace falta. Dukanmate. O mate. Nosotros después nos vamos así. Dukanmate. De equipo, vale. Ahora vamos para atrás. Y vamos a la zona de sexta, va a cerrar. Quiera. Ahí. Venga, que duela, que duela. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Vale. Que fue así a limpiar la cosa con el otro tío, macho. Le pego un tío en la cabeza y... Y si hacen polvo... Desaparece. Bueno, pues vamos a seguir. Veamos. Aquí me fío yo de un pelo. Le estoy diciendo, doctor, que la UAC está tomando el mando de esta operación. ¿Operación? ¿Así es como lo llamas? La situación está fuera de control. No está fuera de control, Swan. Eres tú el que lo está. Yo me ocuparé de esto. Tú y tus sicarios vais a ocupar de... Nada. ¿Entendido? Sí, Betruger. Creo que lo entiendo. Siempre me gustó el plan B. ¡Pues! ¿Una discoteca? Me hace falta el PDA de... Ah, pues no. De uno. Bienvenido a los laboratorios Alfa. Anteriormente, los laboratorios Alfa fueron designados como fase 1 por la División de Investigación Extraplanetaria de la Unión Aerospace. Comenzaron a construirse el 29 de octubre de 2095 y estuvieron plenamente operativos el 17 de julio de 2130. ¡Pues! No fueron originalmente... ¡Pues! ¡Alba! Que estaba cantando. Usa mi cantarín. ¡Videodisco y descarga! Bueno. Videodisco. Los videodiscos la verdad que si lo queréis verlo porque simplemente es... Los videos que vemos por la pantalla de los productos que hacen en los laboratorios Alfa, en los laboratorios beta, en todo. Al momento casi casi, no es nada... Al más que nada... Documentación sobre el juego, no es otra cosa. Bueno, correo. A ver, al momento. 5, 8, 6. Ahora mismo los PDA siempre se van a entrar a mano. Pero luego más adelante, los PDA serán un poco más jodillo de conseguir. Y esto... Y esto... Vale, y esto es William Bank. Bueno, bueno, vamos a buscar el director William Bank. Que es como el Dormastero ha muerto. O vivo, quién sabe. El tío se ha ponido en contacto. Me ha apagado. ¿Qué pasa? Me ha troleado. Me ha troleado. Cuidado que me ha troleado. Que no lo había existado. No te pares, compañero. No hay nada que puedas hacer por mí. Ya le va a pegar un tiro. Vale. Tú también. Vale, 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 vale. Será para aquí atrás, seguramente. Vale. ¿Qué pasa? Bueno, hay que superar, verdad. Sí. Que por aquí tose. Vale, pa' que toco la Esa ha roto Pa' que toco la No sé si pues ya vamos grabando Bueno, no sé como un tío más No, se ha roto pues algo Bueno, aquí salía el perrito Sí, ya me lo sé Qué bonito el perro Con un perro así no roba en la casa Tiene boquita de piñón Se cobró algo Me ha coché aquí no me ve Sigamos ya Ay, Dios mío Me quita mucho Me muerde Ya está Con recaso Perritos, perritos Quiero más perritos Ve, pa' que hablo Ay, me muerde Primero un perrito Uy, qué le pasa de ese Si pone la palabra y dan Cuando lo mato Bueno, ve Manda un PDA Jonathan Moush Correo Almero, al regalo A ver Escuché, ¿no me dicen El código? Uf, y el código es de donde estaba El de, el de los regalitos Me interesa 7, por favor Joder ¿Y el de que otro sonoro tiene? Esto no es Nada No tan Moush Ningún objeto de sonido Correo, entre nada Señor Moush, nada Oh, vaya Putadilla, ¿no? Oh, bueno Pues me quedo sin abrir Este armario ¿Cómo está? Mala pata Marine, el equipo bravo informa De que hay algún tipo de crecimiento No identificado A partir de la base No sé lo que es Pero no puede ser bueno Estás de alerta No puedo acceder No podemos hacerlo aquí Tendremos que acceder al sistema Desde otra parte De acuerdo En marcha Bueno, pues Nos vamos a dejar aquí Ahora tendremos que coger Bueno, porque también hay Más que me estoy quieto Si no, nunca acabo Lo dicho Nos dejamos aquí Me gusta Favorito Suscribiros Y ya sabéis En la próxima Más de un 3 Hasta luego Más de un 3